Este es el resumen del combate entre Canelo Álvarez vs. Thiermer Charlock que se llevó a cabo el día de hoy sábado 30 de septiembre del 2023 Efectivamente tuvimos una pelea bastante entretenida donde empezó en el primer round básicamente siendo de estudios y es que los brazos de Charlock básicamente estaban tanteando para mantener una distancia sin embargo la estatura de Canelo obligó al oponente a calcular mejor sus movimientos Avanzando en el segundo round Charlock parecía estar un poco desconcentrado y su retroceso era constante lo que permitió que Canelo lo arrinconara y dominara cada vez más En el tercer round Canelo tomó distancia antes de lanzar un power punch que logró desestabilizar a Yermel y el norteamericano continuó retrocediendo innecesariamente En el cuarto round Canelo dejó a los lados los power punch e intentó acertar un Jack en la cara de Charlock el norteamericano ya estaba cansado y mostraba en sus movimientos un poquito de lentitud El mexicano obviamente aprovechó cada momento para lanzar unos poderosos ganchos En el quinto round Charlock logró conectar un Jack pero no era suficiente para desestabilizar a su rival y es que Canelo ya comenzaba a mostrarse un poco cansado pero con la guardia bastante alta En el sexto round Canelo fallaba algunos de sus golpes y Charlo logró conectar algunos El cansancio en ambos ya era notorio pero esta situación la aprovechó Charlo Yermel Ahora en el séptimo round Canelo metió muchísima presión y Yermel se balanceaba para no hacer un blanco fácil Incluso ya muchísimas personas estaban pensando de que lo iba a noquear Canelo a Charlo Básicamente acertó un cancho y desorientó por concreto a su rival En el octavo round Yermel se estaba balanceando y buscaba acertar un power punch Por su parte Canelo lanzaba un par de combinaciones con el 1-2 En el noveno round Charlo realizaba juegos cruzados a corta distancia y Canelo lanzaba varios ganchos al hígado que no acertó del todo Básicamente fue una pelea bastante entretenida Donde pudimos denotar a un fuerte Canelo Álvarez dándolo todo Y venciendo por decisión unánime o mejor dicho por el resultado del marcador Y evidentemente también en el terreno se podía notar el profesionalismo del mexicano Por encima del también muy buen bruceador el norteamericano ¿Y tú qué opinas de este combate? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más